Bienvenidos a Fútbol 360 SE con las principales noticias del fútbol ecuatoriano. El volante de Barcelona Sporting Club, Michael Hoyos, obtuvo este lunes su carta de naturalización como ecuatoriano. Según informó la periodista Flor Alfaro Moreno, el mediocampista ya es ciudadano de ecuatoriano y podrá ser inscrito sin inconvenientes para actuar con los amarillos. Hoyos encarará este año su quinta temporada consecutiva en el país, luego de actuar en Deportivo Cuenca en 2017 y Guayaquil City entre 2018 y 2020. El defensor de Melec, Lucas Sosa, ha adquirido su carta de naturalización que lo identifica como ciudadano ecuatoriano. La información se dio a conocer este lunes 22 de marzo en horas de la tarde. De esta manera, el jugador podrá ser inscrito por Melec como nacionalizado y podrá participar en los partidos de la Liga Pro. Sosa es un defensa central que tiene 26 años, nacido en la República Argentina. Llegó al país en el año 2018 y jugó para el Deportivo Cuenca. Luego pasó a Guayaquil City, donde estuvo entre 2019 y 2020. El exjugador y capitán de la Liga de Quito, Norberto Araujo, se refirió este lunes al comentado tema del invicto de los albos sobre Barcelona en el estadio Rodrigo Paz a consideración del exdefensor perder es perder, independiente de si se produce en los 90 minutos o en penales. Yo prefiero ganar un campeonato antes que perder el invicto. Son estadísticas y depende de cada uno ver si se perdió o no el invicto. En la cancha no se lo ha perdido, Barcelona es un rival muy difícil. Duele. Nos pasó con Melec que nos dio la vuelta en Casa Blanca también. Yo ya no lo veo como hincha, sino como técnico. Para mí perder es perder, así sea en cancha o en penales, apuntó. En otro aspecto, Araujo cuestionó el desempeño de los blancos bajo el mando de Palo Repeto. No me gusta para nada cómo juega Liga, yo soy partidario del buen fútbol, Repeto creo que no va a cambiar su forma de jugar. Liga no tiene una identidad de juego y depende de individualidades y eso es complicado, expresó Araujo en diálogo para área deportiva FM de Quito. Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, dialogó este lunes con Radio Larrec. El directivo indicó que en su mayoría comprende las decisiones del técnico Palo Repeto y que el proyecto deportivo se sostiene. A veces me sale lo hincha y no lo puedo esconder, viendo los partidos reniego de Repeto, pero en la tranquilidad converso y analizo con Pablo. Normalmente yo llego a entender las razones por las que toma las decisiones. El termómetro de la hinchada de Liga no son las redes sociales, no nos vamos a guiar por 100 o 200 hinchas que piden la salida de Repeto. Agregó el directivo de la U y recalcó el respaldo al entrenador Albo que consiguió el título nacional en 2018 y los subcampeonatos 2019 y 2020. Tenemos un gran proyecto deportivo con Repeto y sabemos que hay una gran presión por no lograr el título. El hincha puede pensar lo que quiera y criticarnos, pero cuando uno está al frente debe tomar decisiones para que los resultados sean positivos.